A 96 años de inaugurado llega el emblemático Hospital Materno Sur Mariana Grajales Cuello de Santiago de Cuba. Con el cumplimiento de su misión asistencial, sus trabajadores hacen reverencia del nombre que lleva la institución y dan vida a otra vida. En este centro estamos trabajando para mejorar los resultados de la atención que se brinda a las pacientes y familias santiagueras que acuden a nuestro centro. Estamos trabajando de conjunto con todos los colaboradores, con todo el colectivo, el gobierno, el partido de la provincia, así como las otras instituciones de salud, de atención primaria y de segundo nivel, que colaboramos con el sector salud, que somos integrados e integral para que los resultados sean lo que realmente necesita nuestra provincia y nuestro país. El alto nivel de pertenencia del colectivo de profesionales los distingue, destacando en su labor diaria y en brindar una atención de excelencia a cada paciente que así lo necesite. Sabemos que tenemos que seguir mejorando y sabemos que podemos hacer mucho más. Contamos con todo el colectivo, seguimos trabajando por elevar la capacidad científica, técnica y profesional de nuestros trabajadores para que el pueblo santiaguero reciba lo que realmente necesita de nosotros. En saludo a su aniversario 96, se reconocieron a un grupo de trabajadores destacados con la medalla Manuel Piti Fajardo y el sello Mérito por la Vida que otorga el Sindicato de Salud Pública en Cuba. Roger Sánchez, José Sintra y Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.